A ver si hay alguno que fume en la familia, que venga, que no se pierda este informe porque vamos a hablar de qué alternativas existen para dejar de fumar. Dentro de las opciones que tienen las personas que quieren dejar de fumar, el cigarrillo electrónico gana cada vez más terreno. A pesar de que la ciencia no se pronuncia ni a favor ni en contra de su utilización, hay quienes piensan que es una excelente herramienta y quienes la consideran contraproducente o hasta peligrosa. Estamos con la doctora Verónica Torrecerino, que es toxicóloga y especialista en todo lo que son adicciones y demás. Bienvenida, doctora, acá sin dolor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, usted está acostumbrada a atender picaduras de escorpiones, a todo lo que es tóxico para una persona. Y el cigarrillo es tóxico, ¿no? Sí, es muy tóxico. De hecho, el 50% de los fumadores mueren a causa del cigarrillo. Y esto, el porcentaje no es mucho menor para los no fumadores. O sea, los fumadores pasivos, que son los que reciben el humo de segunda mano, también reciben estos tóxicos. Cada cigarrillo, de los que son los cigarrillos comunes que se conocen, tiene, aparte de la nicotina, que es responsable de la toxicidad y de la adicción, más de 4.000 sustancias. Son múltiples las sustancias que tienen. ¿Cancerígenas? No, sustancias tóxicas como benzeno, plomo, mercurio, los plaguicidas que se utilizan en el procesado de las hojas. Hay muchas sustancias tóxicas, de las cuales hay también varias decenas de sustancias cancerígenas. El problema es que, bueno, la más estudiada a raíz del cigarrillo, digamos, del fumar, es la nicotina, que es la responsable primaria de la adicción. Que es esta necesidad del cerebro de consumir sin control una determinada sustancia. Ahora, está bien. Hay unas personas que están escuchando el otro lado y saben que tienen que dejar de fumar. ¿Qué puedo hacer para no sufrir tanto? Bueno, Guille, en realidad hay múltiples alternativas. Lo primero es asumir si uno realmente tiene ganas de dejar y empezar a pensarlo. Porque los fumadores muchas veces no se ven a sí mismos como que realmente pueden hacerlo. O sea, le pasa al vecino. Le pasa al vecino y digamos, y sí, tendría que dejar, es empezar a pensarlo. Ya solamente el hecho de saber que dejar de fumar es una prioridad, aunque uno esté lejos de llegar a concretarlo, es importante. Es empezar a ponerlo en la agenda de la vida. Porque cuatro cigarrillos duplican el riesgo de infarto. O sea, que en realidad es importantísimo dejar de fumar. Después, hay un 30% de fumadores que dejan solos. Esto es posible. Lo mejor que se puede hacer, lo más importante es tener acompañamiento. Y, por ejemplo, ¿hay alguna sustancia que le saque la ansiedad de esa nicotina? El famoso cigarrillo electrónico que hay ahora. Sí. Hay tratamientos, digamos, los tratamientos avalados y que funcionan son el acompañamiento, por supuesto. Y los tratamientos farmacológicos, que hay varias líneas. Líneas con una droga que es vareniclina. Otras que son la línea con bupropión, que va en combinación con terapia de reemplazo nicotínico. ¿Esos que son los parches? Los parches, las pastillas, los chicles. Ese tipo de terapias con acompañamiento y el debido seguimiento médico funcionan muy bien. O sea, de hecho, son el tratamiento cuando hay dependencia física importante. El cigarrillo electrónico, en realidad, nunca... Es el hábito, es la ceremonia. Primero, exactamente, nunca corta el hábito. Bien. Por otro lado, el cigarrillo electrónico es una especie como de vaporizador de múltiples formas que vehiculiza un líquido que contiene o no nicotinas, pero que contiene aromatizantes, algunos solventes, algunas cosas. Por supuesto que de todas las miles de sustancias que le dije, o sea, tiene menos. Pero se sabe que esto es cáncerígeno y, de hecho, nunca corta a nivel cerebral el circuito, con lo cual se vuelve un vicio de 24 horas. No sé si han visto a los fumadores, si has visto a los fumadores de gallo electrónico, están todo el día. Todo el día. Bien. Bueno, realmente, muy buena información. Estamos con una doctora que realmente es especialista en lo que es todo tóxicos y muy buena y muy sabia en su especialidad. Muchísimas gracias, doctora, por haber venido a Sin Dolor. Muchas gracias.